¿Por qué no sabías lo que estás haciendo? No sé lo que estoy haciendo ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¡Ah! ¡Shit! 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 ¡Fuck me! ¡Fuck me! ¡Yeah! Hey, ¿qué tal chicos y chicas? Espero que se encuentren muy bien El día de hoy tenemos actualización del SAS 4 Así es como pueden observar en pantalla Hoy, 20 de septiembre Se acaba de actualizar el SAS 4 Y vamos a ver qué contiene Bueno, por lo que dice, dice Algo se ha estrellado en el sistema montano Con algo como estructuras muy extrañas Similaros al objeto detectado del sistema Zaheim Hace unos años Lamentablemente, los carroneños han afirmado Que necesitamos que entren y lo recuperen Vale, pues Aquí nos dan una primera pista de lo que se viene Lo siguiente dice Una nueva recuperación de nivel ahora está disponible Para los personajes de nivel 3 y superior Lo cual suena muy interesante, la verdad Dice Nuevo mapa recuperating O de recuperación Hay que, aparte vamos a ir a testear En ese mapa A ver qué sorpresa nos tiene Dice Disponible en la dificultad normal y pesadilla Uy, está bien eso, eh Dice Dice Admite eventos en vivo Y nuestras de apocalipsis Last Man Eso también está bien Last Man Standing Virus Y agregados 5 nuevos logros A ver estos logros, ¿cuáles son? Bueno, creo que son adentro del juego Dice Correcciones Y algunos bugs que arreglaron Dizo Y algunos de Cambios de equilibrio Dice Hizo mejoras del fluido al unir La En guerra de facción Para reducir el número de jugadores Que reciban un número de Al intentar pues unirse en una guerra Dice Se corrigió el logro De cero víctimas Que no era imposible Ok Dice Se corrigió un bloqueo Al salir de la pantalla Cop Ah, sí Me acuerdo de ese bug Dice Varios mejores de rendimiento Y estabilidad Pues, vale Eso está muy bien Pues, ahorita vamos a ver Bueno, chicos Como se puede observar Tenemos una Un nuevo apartado En la tienda Eh El cual se encuentra aquí Y nos viene con Un nuevo combo Que vendría siendo este El Fireground Pack Y ustedes dirán Wow Este es el nuevo combo Sí Conta con Un lanzacohetes Que se ve interesante La verdad No he probado el lanzacohetes No sé qué Qué tan efectivo sea Pero se ve Se ve bueno Se ve interesante Pues Luego tenemos La skin del payaso Que vendría siendo Un casco de estos Se ve muy bueno Eh Tenemos el El traje este Que Pues Las estadísticas Pues no No son tan buenas Pero pues El traje se ve muy bueno También tenemos Los pantalones Igual Estadísticas Normales Tenemos los guantes De payaso Y Las botas de payaso Pues Se ven Se ven interesantes La verdad Tenemos La skin Del carro De Ahora verán Por qué Por qué nos Dieron un skin También También tenemos La skin De las granadas Y El logo Del personaje Del payaso Bueno chicos Les dejo con un gameplay Donde estamos jugando En el nuevo mapa De Recovery Así chicos Me va a ayudar Mi amigo Ismael Así Sin más rodeos Comencemos Más rodeos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!